hola amigos y bienvenidos una vez más sean bienvenidos a un nuevo juego en el canal que se llama the sandman y bueno este juego va a ser algo parecido a the crookman porque es de la misma creadora y al parecer pertenecen a una saga de hombres extraños al parecer creo que son cinco pero no sé cuántos sean pero este es el segundo el primero fue crookman y se recomienda jugar crookman antes que sandman de hecho ya quería jugar este juego hace bastante tiempo y yo sé que me estará mucho tiempo pero he estado muy ocupada entonces vamos a comenzar a la pegada no esperaba eso este juego de exploración del estilo horror a pesar de no ser tan extremo ten en cuenta que algunas imágenes chocantes además por favor cumplen los siguientes reglas no reutilizan ningún material archivos no voy a estar haciendo esas cosas crear vídeos monetizados no tengo la monetación activada quitar los créditos al crear vídeos que quitar los créditos la otra no toma ninguna responsabilidad por ningún problema o daño causado indirectamente por este juego ok eso de quitar los créditos se prefiere que cuando se acabe cortarlos no está bueno si escuchando el fondo mis hermanos también de una serie y hacen mucho ruido pasa solo ah no tranquila cariño ya no digas nada ya no digas más no hay nada de qué preocuparse ay estoy muy incómoda sentada es que tengo el conejo atrás en la silla entonces y no quiero irme hasta atrás es solo un monstruo duñendo en el ropero jeje solo veo mi agua y el monstruo no es cierto no le creas a tu padre o madre o no sé quién chingados bueno aún no tiene sueño ¿si? esto va a empezar como Morgeco Caster así de mmm te voy a contar una historia de esta pervertida entonces te contaré una historia de terror ¿a qué es esto Morgeco Caster? esta puta palabra la espeluznante historia del hombre de arena let's see let's see oh es mi imaginación no se parece a la casa de David pues parece que funciona un momento un momento ¿cómo que le vas a contar historias de terror para dormir? eso no funciona ya ese día oh que raro yo había escuchado algo así como que tenía voz o algo así el cubo contiene algunos restos de basura ah sí no le expliqué sobre este juego básicamente somos esta chica que se llama Sophie Sophie no sé qué pegados y no podemos dormir desde hace bastante tiempo porque nos hacen bullying en la escuela así que fotos de una estrella pop adolescente el reloj de escritorio está funcionando un pequeño librero contiene novelas y libros de texto contiene revistas de adolescentes adornado con fotos de mamá hay ropa en la cómoda encima hay un desorden de cosas supongo que si me pongo el uniforme significa que bye bye tu cita de peluche favorito está recién lavado se siente suave y esponjoso yo tengo un conejito de peluche viviente ¿verdad Spooky? un momento esta no la he visto antes me suena como la de sálvame un poco de basura de la cocina una olla base con la base quemada en la cocina se pasa en mi olla aún queda pan en la tostadora ¿qué? eso ya debe estar duda oh cierto olvide tostarlo ayer un frigadero un refrigerador no hay mucha comida dentro un modular un modular una TV se ha usado por mucho tiempo ah mira hay una nota pero no voy a investigar todo una foto bastante vieja tomada de vacaciones un teléfono bueno vamos a ver esta puta nota ¿qué es esto? una nota querida Sophie papá se quedará en el trabajo hasta tarde dejé dinero para que te cuides sola por ahora que fegados cierra las puertas y no dejas la estufa encendida gracias papá por cierto la hermana Mary de la escuela me pidió que vaya a verla ¿has hecho algo malo? estoy muy ocupado así que avísale por mí que no iré con amor papá pues a lo mejor es una feria de de familia que necesiten al padre no siempre tiene que ser algo malo chisqueó la lengua ¿qué es esto? la habitación de mi padre la computadora está a modo de suspensión una foto de mamá cosas de trabajo de papá pues es que no lo voy a entender pequeño bolso de viaje papá siempre lo lleva a los viajes de negocio camisas y pantalones un lavabo hay un montón de detergentes venedoros y una lavadora bueno no hay muchas cosas que digamos entonces todos mueven ¿qué es esto? ¿eat? ¿todos flotan o qué? repetirlo sí todos flotan fotos de cuero de papá están aquí entendía contiene zapatillas deportivas ¿estas la salida? sí ¿por qué diablos se están burlando? nomás se están viendo ¿son amigas o qué chingados? hey Sophie ¿están pintando tu casa? porque si él las mira a ese cabello ¿cómo lo hagas ese rojo sin derramarte pintura? alea ellas son las que nos hacen bullying ¿qué chingados tiene que ver el cabello? vete a la chingada rubia oxigenada seguidora de Regan Regan 1 espera Regan tal vez ella viva cerca de un vendedor de panchos ¿panchos? ¿qué diablos es un pancho? mi segundo confundió el capcho por champú ¿qué diablos es un pancho? sí, eso debe ser eso agarra esa silla y métala ah, no puede ser estamos en una escuela católica cachingama señorita gundl gundler gundler está aquí supongo que es la hermana Mary sí debemos hablar venga a mi oficina de inmediato no está viendo que me están haciendo el bullying de la vida hija de tu puta madre ah ¿qué haces torpe? apreciórate eres tan lenta en serio agarra una silla y pégale con ella dale con la silla ¿quién es ella? ¿nuestra amiga? ¿nuestra única amiga? Sophie Anne Sophie Regan intenta no te afecte mucho no vale la pena responderle de todas formas está bien me pregunto ¿por qué Regan te acosa tanto? debe ser difícil ser ella soy la única salida de paso estrés ¿y tú por qué se lo permites? bueno estoy de tu lado ¿sabes Sophie? qué amable Anne tú siempre eres tú siempre estás observándome bueno somos amigas y yo realmente no tengo más amigos aparte de ti ¿qué diablos? ¿y eso Sophie? ¿qué? bueno tengo que ir a ver a la hermana Mary nos vemos luego claro adiós ¿qué es ese chasquido? adelante bienvenida señorita Groundler por favor tome asiento si hermana Mary si dice Groundler ha demostrado un gran esfuerzo en su último examen estoy realmente conmovida por su inteligencia siempre ha sido una estudiante tranquila y ejemplar pero ver que mantenga esa actitud tendré que comentarle al director por supuesto supongo que estas tipas nos echan una culpa y pues parece que somos nosotras las malas supongo y ahí todas las piñas nos van a caer a nosotros ¿verdad? joder muchas gracias por cierto señorita Groundler ¿ha resuelto lo que discutimos previamente? ¿qué? ¿hemos hablado? oh ¿lo olvidó? me había dicho que estaba preocupada por su reciente falta de sueño oh claro creo que si lo siento estoy distraída lo olvidé no ha cambiado simplemente no puedo dormir me meto en la cama y trato de dormir pero cuando me quiero dar cuenta ya es de día ¿cuánto tiempo ha pasado sin dormir? ¿qué es usted médico? contando desde anoche tal vez como 10 días a la madre ¿y aún puede formular palabras? lo siento tampoco puedo recordarlo con seguridad oh por dios ¿ha ido al hospital? ¿le han ido a que la mediquen? no mi papá está ocupado así que no quiero preocuparlo y también costaría dinero ya ven quisiera hablar con su padre por mi cuenta pero parece que no es a su conveniencia creo que pronto seré capaz de dormir por favor no se preocupe disculpe es hora del culto yo no entiendo las escuelas católicas así que supongo que tienen que rezar ciertas horas ¿ha estado rezando? ¿por qué cosa? reza al señor antes de dormir los profesores nunca pierden un día tal vez debería intentarlo podría calmarte y permitirte dormir ya veo disculpe vale hasta ahorita todo esto es la introducción nomás esa chica se repite dos veces ¿por qué se da luz al que sufre y vida a los de ánimo amargo amargado lo siento que esperen la muerte y ella no llega aunque la buscan más que tesoros que se alegan de sube manera y se gozan cuando hallan el sepulcro ah era pregunta no iniciaba como pregunta ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde hay de ir y a quién Dios ha encerrado pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas porque el terror que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que ella temía estas cosas extrañas no he tenido paz no me no me aseguré ni estuve repusado no obstante me vino tu turbación a chinga que es esa madre me imagino la otra madre y ella ching 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 y tocando ay ¿cómo se llamaba esta cosa? ¿el órgano? Hop fue un justiciero bueno Job fue un justiciero honesto y cariñoso pero como todos sabemos es una asegura que el desastre no caiga sobre nosotros ¿verdad? a través de la calamidad él vio la verdad la verdad de que no todo puede ir a la perfección a pesar de que ustedes sean muy jóvenes para entender tal experiencia confíen en el camino del señor y soporten sus dificultades así como el hijo de dios tuvo fe en el hombre y recibió sufrimiento confíen a sufrimiento eso es lo que nos otorga un mérito mayor aquí termina mi sermón ahora ahora recemos ¿era necesaria esta parte? ¡ah! ¡chinga madre! fue la campana ¿verdad? para hacer eso supongo la siguiente clase ¡ah! la salida debería bañarme e ir a la cama bueno pues vamos entonces aquí aquí no aquí ¡ah! aquí no es como ¡oh! ¡Dios! esas ojeras dios me veo horrible hay bolsas debajo de mis ojos seguramente porque no he dormido en días ya iba a ya iba a decir ¡ay! no es como mermes que nos muestran los sprays ahí desnudos pero nos muestran un imagen ¿por qué no puedo dormir? solo quiero poder dormir pronto no lo sé yo pensé que me iba a salir algo en en el espejo estoy tan cansada iré a la cama y a ver si por cierto no he checado si puedo ¡ay! mira si puedo guardar ¡yay! por cierto no chequé que tenemos tenemos un celular y un cuaderno un cuaderno que siempre llevas contigo bueno vamos a la cama una oración antes de dormir mamá siempre lo decía creo ¡ay! ¡estas son de las voces que decían ¡ay! ¡la diosa de que ella hace la voz de Sophie! si la habías leído ahí pero me quedé así de que yo sepa este juego que yo bueno tiene voces pero parece que le pusía un voces cuando le hice en la tratación supongo es tan bonita que estúpido si eso me sirviera para poder dormir no había ningún problema pero no es así ¡ay! ¡la diosa! ¡qué emoción! ¿hay algo raro sí ya no hace tic tac ¿qué le pasó al reloj? ¿se le acabó la pila? al mío siempre le pasaba eso por eso dejé de usar esos el reloj de la padeche detuvo a medianoche qué raro acabo de cambiar la batería eso es lo que pasa por comprar baterías chinas no te duran ¿está roto o qué? este reloj también se detuvo a las 12 ¿qué está pasando? ¡tun! 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 ¡ay! pensé que era monstruo y así ¡qué diablos! ¡qué diablos! pero apuesto que es mi padre que es mi padre ¡ah! no padre no está ¿el baño? ¿fuera de la casa? ¡ah! ¡chinga! ¿padre? ¿y? es el viejo de la casa de al lado ¿qué pasa aquí? pues alguien usó polvo para sueño ¿está durmiendo? porque afuera en el pasillo a la mitad de la noche espera se topizó y golpeó la cabeza oh no tengo que llamar a una ambulancia ¡ah! se llevó el teléfono ¿por qué no contestan? estoy llamando al 911 si no me contestan ¿qué se supone que debo hacer? buscar a otro adulto supongo tendré que decirle a la señora al lado primero supongo que es de lado ese güey está ahí estorbando ¡ah! disculpa soy la hija de joder este maldito de de al lado su esposo se desmayó en el pasillo disculpe ¿está ahí señora? no está cerrado está abierto sin ninguna traba a la fijada también está muerta señora señora levántese por favor ¿qué pasó? ella también está dormida eso es ronquillo siempre se lo hace mi mamá ¿qué está pasando? obviamente aquí hay algo raro no neta generalmente hay mucho ruido por la noche ¿por qué esta noche es tan silenciosa? y por cierto tengo para correr no es normal así que voy a quitar mi mano del chip ¡hala! otro muerto esta Sophie era día para dormir en la calle y nadie me dijo otra persona dormida en el suelo ¿por qué todos están durmiendo así? ¿qué diablos está pasando? ¿acaso no hay nadie más despierto? a ver ¿podemos entrar? una cafetería está fuertemente cerrada ¿qué es esto? hay un mapa de la ciudad ¿has obtenido un mapa de la ciudad? eso es bueno y tengo miedo de que ya me empiecen a perseguir perros o algo no sé qué chingados me vaya a perseguir pero yo tengo miedo ¡oh! ¡tu muerto! en el hospital descansando pacíficamente ¿qué decía? no quiero ni acercarme a un hospital por la noche uff night to the hospital ¿now what? ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿a lo mejor? el mapa el mapa tiene ok edificios del oeste JP Gordon Chase and company departamento Ferdinand supongo que de ahí salimos no sé 7 and 12 7 and 12 edificios edificios greenfile centro comercial bloomberg ok está haciendo el metro instituto secundario católico privado lauren edificios del oeste veo ahí uno de comida así que supongo está haciendo el metro la fuente la fuente no hemos pasado por la fuente pero pasamos por un parque mapa de la ciudad no veo el parque este mapa no está bien a lo mejor si estaba donde estoy que es esto departamentos Ferdinand Ferdinand ah me dejan entrar por qué me suena estos departamentos 102 103 104 super cerrada me dejan entrar 201 me suena esto me suena me suena mucho estos departamentos bueno esto es lo mismo que Dora así que supongo que utilizó diseño de 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 donde estoy tal vez tenga que ir a la escuela voy a ir a la escuela a ver que veo y por cierto donde está la escuela así que ah tenía que llegar a la fuente no me podían haber dicho eso si todo esto se vuelve cada vez más raro toda la gente que encontré estaba durmiendo en la calle qué diablos está pasando qué chingados corru corru qué Sophie qué chingados eres what ah vale esa no es no no es cierto no es el mismo es David David eres tú David Sophie conoce a David David aparece aquí que lo son decían mejor jugar al crackman primero por emocionarte de que nuestro precioso pimpollo está aquí David se nota que te ha ido bien pero no tan bien otro evento paranormal está contigo bueno no contigo exactamente sino que estamos cerrados David ¿por qué estás aquí? estaba haciendo horas extras y luego cuando me fui a casa las cosas se veían muy raras y usted David oh aquí estamos de nuevo es como si todo el mundo se hubiera dormido en su sitio entonces mide alrededor y te conté ¿y tú por qué no estás dormido? ¿estás bien Sophie? no te acedía ni nada otra vez David tiene que estar haciendo locuras no estoy bien pero no tengo ninguna idea de cómo pasó esto sé yo tampoco ¿por qué se dormiría así todo el mundo? me pregunto si somos los únicos despiertos quién sabe tal vez algunos estén despiertos en los interiores nada mi pregunta es y los que estaban manejando como pues sí los que estaban manejando los autos los aviones qué pedo también se quedaron dormidos durante eso o sea ya están muertos tal vez quién sabe tal vez algunos estén despiertos en los interiores vale iré a echar un vistazo ¿quieres ir conmigo? claro espera ¿qué? mi amiga mi amiga vive en los dormitos desde la escuela ah bueno al menos ya sabemos cómo llegar quieres ir a verla si Ana está despierta estoy segura de que estará asustada ya que es bastante cobarde sí ya lo noté quiero ir a buscarla bueno los amigos son importantes después de todo sabemos que hubiéramos hecho sin este ay se me fue su nombre no es Brian que yo sepa iré contigo bueno no puedes David es una escuela femenina solo mujeres no te pongas así como que no importa mucho eso ahorita oh cierto escuela católica claro no se permiten chicos aunque estás segura eso no importa ahora mismo podría ser peligroso déjame ir contigo esto esto pervertido está bien puedo hacerlo sola por allí todos los días no es como si fuera a perder como si me fuera a perder pero pues están ocurriendo cosas extrañas no vas a creer que hay algo extraño también no sé monstruos bien bien si tú insistes estarás bien por tu cuenta investigaré en otro lado nos encontraremos luego ven al parque una vez que encuentres a tu amiga si ah vale el parque es donde iniciamos entonces si entiendo entendido Sophie no hagas nada precipitado si algo te pasara yo bueno mi pregunta es esto es después de Kirkman o sea ya es cuando volvió con su novia bueno yo creo que vamos a entrar nomás a esta cosa y claro que no se olvida es medianoche seré capaz de pasar encima de esa pared tal vez puede encontrar una escalera en algún lado ah no mames primero tengo que encontrar escaleras y donde hay escaleras ah ah mira la capilla las capillas podían tener escaleras una iglesia está realmente cerrada demonios porque está cerrada un muerto bueno bueno a lo mejor en el mapa tenemos algo que nos pueda decir oh me están marcando donde tengo que ir bueno la misión principal cinta comercial edificios al mejor pegando foods in a lo mejor ahí haya escaleras tal vez es como una construcción no bueno una suave oh ah y aquí están las putas escaleras se ha obtenido unas escaleras armas llávate un arma Sophie creo que es terriblemente peligroso dejar esto aquí como si nada bueno dejar esto aquí armas para lavarse las manos una caja de madera contenedor de plástico ah vale aquí estaban las escaleras entonces vamos rapidito a a saltar por el mudo supongo que el mudo donde está la puerta lo que no me acuerdo se usan automáticamente ah mira sí digo manualmente no automáticamente yay estoy adentro hay otro problema no se abre ¿cómo puedo entrar? puedes romper una ventana no lo no lo di oh aquí me dice hay una pala clavada en el cantero ha tenido pala supongo que para forzar aquí joder en serio debo serlo bueno esto es una emergencia no 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 si lo rompió has abierto el pestillo a través de la ventana rota lo siento hermana Mary ya estamos aquí seguro que los salones de clases están todos cerrados buscarían en los dormitores yo supongo que lo vamos a dejar aquí el primer capítulo entonces de The Sandman entonces no regresar al título y bueno amigos hasta aquí dejaré el capítulo de The Sandman espero que les haya gustado pues si les gustó pues si les gustó pues te like si quieren si quieren pueden dejar su opinión en la caja de comentarios también no se te olvide de activar la campanita para recibir notificación de los vídeos vale no esperaba que David en serio puede decir ay estoy tan feliz de volver a ver a David y es tan bonito bueno también esperemos averiguar por qué demonios todos están dormidos aunque viendo esos ojos tan perturbados a lo mejor él sea el culpable por qué no lo sé eso lo tendremos de averiguar supongo a lo largo de esta pequeña historia y pues nada pues muchas gracias por haber visto el vídeo y nos veríamos para la próxima